claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinio la nueva forma de viajar en primera clase don antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good gear y mastercraft presenta ustedes y nosotros en nueva york aquí buscando el moro somos soy uno de los dominicanos que vienen aquí a este país a trabajar a coger frío a levantarse a las 5 de la mañana y todavía a las 7 de la noche dando vuelta y de qué parte de tú de la república la línea villabasque villabasque es que hubo una tierra muy chula villabasque y aquí permite manejar con una tablet con un celular aquí se permite ya no se puede aquí ya tú sabes no trabaja por aplicación la policía no te ve no te para no 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 que quizás manejando cuando está conduciendo tu noche que eso para no 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 tiene con el celular ahí la policía no puede decir nada ahora si tú tienes el celular puesto o andas con audífonos cosas así tú tienes problemas pero no bien aquí va a pasar la navidad en villabasques o te queda aquí no 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 aquí la navidad son light como explica aquí no se siente la navidad va para allá sí sí antes de que llegue este el universo se ve muy bien en villabasque aprovecha ese canal que está aquí el programa ustedes y nosotros y darle su saludo de navidad a toda tu gente allá la cámara que está jordia y un saludo a la gente bella villabasque y a la gente bella también de santiago y a todo el país que te escuchan y te ven gracias hermano el nuevo si ojo se fue bien y de dónde tú me conoces a mí tú sabes ese ese programa tuyo es un toque de queda mi mamá siempre lo pone este programa es tuyo sí hablando hasta las cinco de la tarde gracias hermano dame un saludo a la doña un saludo para mi mamá que está aquí conmigo entonces este programa es que un que pero pero mis hermanos que están allá en santiago y santo domingo gracias hermano felicidades seguimos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho por tele universo ahí continuamos claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinium la nueva forma de viajar en primera clase don antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good gear y mastercraft presentaron ustedes y nosotros en nueva york felicitando venimos